¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bájalo! Cosas te suceden y... Pues para eso está uno. Para ayudar al que no tiene. Y así no vamos. ¿Le está ayudando a una bárbara entonces? No, no, no. Me piden de favor y lo hago con mucho gusto. Ok. ¿Y próximamente van a estar en el auditorio, no? Si Dios quiere, vamos a estar el día 2. Señora, ¿y qué le ha recomendado el doctor? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que hacer? No, no tengo doctor más que un señor que me está curando. Y tengo fe en él, fe en Dios. Y espero estar bien. ¿Pero no hace nada en específico, algo especial? ¿Alguna alimentación alternativa? ¿Alguna alimentación? Sí, mis alimentos están cuidados. La medicina, ya no tomo medicina, porque me están matando. Continúa con sus oxigenaciones. ¿Qué opina de estos dimes y diretes de que hay varias santaneras, de que se están peleando el nombre? De que, pues, ahora sí que ya no sabemos cuál es cuál, Paquita. Bueno, la palabra la tienen ustedes. Ustedes conocen quienes fueron los primeros. Así es que, por ahí se deben de guiar, darles un lugar a quien lo merece. Los demás, no. No le veo éxito. Acá hay tantas sonoras. De hecho, las sonoras, en manera de María Fernanda, le mandó un mensaje a usted, que ya no se meta en ese pleito. Que no se meta a ella metiche, cabrón, a la puta madre. ¿Sí? Abusivas y de que veras. ¿Quién es la señora? O no sé quién sea. Que tenga mi cara a decirlo. Que no me mande a decir. Que venga chico a la mente y me lo diga. ¿O sea, a usted le molesta que hablen? A mí me molesta mucho que me molesten los artistas. Usted desde siempre cuidó su nombre, señora. Lo registró desde el principio, para que no viera ese pleito. Desde un principio se registra. Pero como ellos son muchos... ¿Alguna colaboración próxima, señora? Gracias. 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 Gracias.